¡Espiel en Jaubeck! ¡Espiel en Jaubeck! Nos venimos al partido de Alemania y Ghana y vamos a ponerlos a prueba para ver qué tan buenos o qué tan buenas son para esto de las Fuercitas. Estos son los cinco más. Aquí ya están listos. Vamos a ver qué tan buenos son para las Fuercitas. Ok, ¡go! ¡No, no, 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 no. ¡Uno más! ¡Gana contra Alemania y dice! ¡Una, dos, tres, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se suelta, no se bajan! ¡Aquí se lo aprecian muy fuerte! ¡Come on, come on! ¡Veanle la cara! ¡No puede! ¡No lo puede derrotar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Le está aventando el cuerpo! ¡Y no será que ni pasen las horas! ¡Si pueden, si pueden! ¡Si pueden! ¡Si pueden! ¡Si pueden! ¡Come on, come on! ¡Y aquí tenemos a los Fuercitas! ¡Ah! ¡Y gana Alemania! ¡Uno a uno! ¡Casilla, no me lo encuentro! Y aquí están las muchachonas, vamos a ver qué tal lo hacen, si gana Alemania o gana, gana. One, two, three, go. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Alemania lleva ventaja! ¡Alemania lleva ventaja! ¡Gana Alemania! ¡Vamos, dos, uno! ¡Vamos, Alemania! ¡Casilla número tres! Y aquí las mujeres siguen dejándonos en alto y se atreven esto de las fuercitas y dice... ¡One, two, three, go! ¡No, pues no, no hagas trampa, recarga aquí! ¡Y gana Alemania! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, amigos! ¡Todos los queridos! ¡Y todos los queridos! ¡Maldición número tres! La arena estaba de bote en bote en bote en la gente loca de emoción... ¡Alemania va ganando! ¡Vamos a ver este morenazo de fuego como la se dice! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y ya no gana! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Posición número uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uno!